Vamos ahora al Estado de México donde han creado estrategias y nuevos lazos para fortalecer los derechos laborales. Es una nueva apuesta del Consejo Coordinador Empresarial y es una inversión extranjera en ese Estado. Por eso están buscando ofrecer nuevas oportunidades de empleo y generar así mayor crecimiento económico. Son las mujeres y hombres que a partir de ahora encabezan al empresariado del Estado de México. Protestaron como los nuevos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, organismo que reafirmó su alianza con el gobierno mexiquense. Con determinación, compromiso y humanismo, gobierno y empresarios podremos reducir las desigualdades económicas y sociales, así como garantizar que más mexiquenses puedan beneficiarse del crecimiento económico sin descuidar nuestro planeta. Delfina Gómez explicó que el objetivo es crear empleos dignos, inclusivos y que generen crecimiento económico para la entidad. Entraron en 2023 mil novecientos veintisiete millones de dólares de inversión extranjera. Así es que este 2024 debe de ser la corona del pastel. Ahorita, al primer cuatrimestre, los treinta y seis mil y más millones, que fueron en nuestros cálculos por mucho más, pero la parte registrada que no todo mundo registra la inversión extranjera, fueron treinta y seis mil. Y donde aquí el estómico jugó un papel preponderante. Al primer cuatrimestre del año ya igualamos las cifras del dos mil veintitrés. Gómez Álvarez afirmó que el sector empresarial tiene en su administración a un gobierno de puertas abiertas. María José Villalobos, Fuerza Informativa Azteca.